Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas todos y todas a una nueva edición del podcast del Fighting. Esta presentación ya se me está haciendo habitual. Juan Pedro, ¿cómo estás? Gonzalo, querido, bien de bien, todo tranquilo, contento acá con la camisita fresca para poder conversar del Fighting y disfrutar de una nueva velada. ¿Velada no? Podría ser una velada como este podcast. También, ¿por qué no? Claro que sí, llevamos muchísimos episodios, yo creo que más de 60 y hoy día por segunda vez vamos a tener a un taekwondista. La semana pasada cuando hablábamos con Christian Barceló, yo le decía que era la primera vez que teníamos un taekwondista, que es la disciplina donde yo comencé en las artes marciales y me gustó. Así que vamos por segunda vez. Carlos Liebig, ¿está bien dicho el apellido, Carlos? Liebig. Liebig. Pero está bien. Ah, yo lo frené. Liebig, no, es Liebig, de origen alemán, ¿no? Así es. Bienvenido, gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias. Ah, por aceptar la invitación, me refiero. Sí, muchas gracias a ambos por invitarme. La verdad es que para mí empezar a promover el deporte y a promover esta arte marcial y que sea por segunda vez ya porque estuvo Christian, agradecido. Maravilloso. Carlos, ¿a qué edad comenzaste con el taekwondo? ¿Fue tu primer deporte, acercamiento con la actividad física o practicaste algo antes? Bueno, yo partí haciendo todos los deportes, fútbol, tenis y partí a los nueve años. ¿Chiquito? Sí, chico. Hacía, partí e hice todos estos deportes y ya cerca de los once, doce años me decidí por el taekwondo, solo taekwondo. ¿Cómo llegaste al taekwondo? En el colegio. Bueno, en el colegio llegó un profesor a ofrecer esta disciplina, el taller deportivo del taekwondo. Un clásico. Es lo clásico, así es lo que sucede. Oye, y también, perdón, pero un paréntesis importante. ¿Qué categoría esos profesores que agarraban con el lomo y decían, listo, voy a parar una clase, el que quiera se anota y empezar a hacer crecer eso? Después ya cuando hay 15, 20 alumnos inscritos está bien, pero esa primera instancia de plantearlo e ir reclutando alumnos, espectacular. No, y lo mejor fue es que era un colegio tradicional donde artes marciales no se escuchaba mucho, entonces este profesor llegó a ofrecer la disciplina robando suerte. Así fue. ¿Qué edad tenías? Once años. Nueve. A los nueve partí en el taekwondo. A los once dejó solo el taekwondo. Solo taekwondo, sí. Perfecto. ¿Qué es lo que te gustó del taekwondo? Lo que pasa es que siempre fui amante de las películas de Bruce Lee. Claro, lo hemos dicho. ¿Cuántos habrán dedicado a los deportes de combate por ese cine? Claro, claro. Entonces siempre me llamaron la atención y bueno, también me gustaba pelear. Ah, pero real. Real, claro. ¿Así, pero un mochero en el colegio? Un poquito, un poquito. Bueno, la cosa es que cuando entro a este deporte fue todo lo contrario. Lo canalizaste, claro. Bajé, claro, bajé cuatro cambios al tiro. Entonces, bueno, partí así con este ofrecimiento de este profesor y me enamoré del deporte. Y mis viejos también se enamoraron del deporte. Toda mi familia, sí. Sí, fue en conjunto. Qué importante porque el apoyo a los once, o sea, comenzaste a los nueve, pero ya a los once es importantísimo. Tienen que llevarte a los torneos, no te vas solo, hay que pagar la cuota, el dobok, el cinturón, porque es como cualquier deporte. La gente piensa que el arte en marciales se practican así como con cualquier buzo. No, también hay un, hay cosas como el fútbol, el botín. También hay unas cosas que el atleta quiere tener. Sí, mira, antiguamente la cosa era un poquito, un poquito más rústica, ¿ya? No se necesitaba mucho para hacer taekwondo. Lo interesante fue que, bueno, al principio mi mamá no tenía ganas de que yo hiciera taekwondo. Por los golpes. Por los golpes, claramente. Entonces, la carta de consentimiento no la firmó ella, claramente. La firmó mi papá, a escondidas. ¿En serio? Sí, 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 sí. Tu papá poniéndote todo el apoyo. Todo el apoyo, todo el apoyo. Pero bueno, termina la historia donde mi vieja termina siendo la fan número uno. Entonces, bueno. Pero sí, yo forjé mi carrera con mi familia. Principalmente por y con mi familia. Explica, profundicemos en eso. Bien, yo creo que la vida deportiva o la vida de un deportista está forjada principalmente por este apoyo que uno tiene desde los papás principalmente, porque uno tiene que dejar muchas cosas de lado. Y si no está este apoyo posterior, digamos, al retiro de la carrera, bueno, es mucho más difícil insertarse un poco, digamos, en la sociedad nuevamente. Yo siempre, gracias a Dios, siempre tuve este complemento con la familia. Y mis papás desde el principio se hicieron parte de esto. Y me dijeron, bueno, si te quieres dedicar al deporte, dale, pero dale con todo. Si este es tu sueño, tienes que hacerlo. ¿Había algún en tu familia, alguien relacionado con el deporte que viera en ti, no sé, habilidades, algún, digo, en arte marcial, tiene condiciones, Carlos, o fue ya, a mi hijo le gusta, apoyémosle y que se desarrolle, forjémoslo. Es que nunca había, no, no, no había condiciones, pues esa es la otra. ¿No había condiciones? Para el taekwondo. ¿No? No, 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 no. O sea, mucha perseverancia entonces. Mucha, mucha. Si yo tengo este dicho, el que resiste gana finalmente. Bueno, yo a los 12 años me fui a vivir a Estados Unidos, dos años. Y ahí fue cuando exploté, pero las primeras, las competencias aquí en Chile, las competencias aquí en Chile, estuve cuatro años donde no pasaba primera ronda en infantil, que obviamente son etapas donde uno tiene que ir probando, jugando, etcétera. Pero si uno no tiene ese carácter, bueno, yo podría haber tomado mis cosas y haber dicho, papá, ya no quiero más, no quiero más. Y esto es diferente a cualquier otra disciplina porque es un deporte de contacto, donde cuando pierdes, pierdes por golpes. No es tan así como, no, perdí porque el otro fue más rápido que yo. No, me pegaron, literalmente. Claro, llega derrotado y dolido a casa. Y dolido a casa, claro, claro. Entonces, bueno, eso también forja un poco el carácter del niño, etcétera. Qué importante lo que dice, Carlos, porque yo ya lo he conversado con mi hijo Juan Pedro, mi hijo ha hecho hartas cosas, lucha olímpica, jiu-jitsu, MMA, un poquito de boxeo, ha hecho el fútbol, básquet, y en básquet me decía un día que no quería ir. Y yo le decía, ¿por qué? Me dice que no tengo condiciones. Y fíjate qué importante como reforzar el hecho y que no solamente con las condiciones hay que contar en una carrera deportiva, con la perseverancia por sobre todo, porque hay mucho talento, pero si no hay perseverancia, no hay ganas, no hay trabajo, el objetivo no se obtiene. Hay mucha gente talentosa que ha quedado en el camino por falta del otro, que es la decisión de llevar a cabo lo que quieras hacer en la vida. Sí, y también quizás se ha dado como un proceso de selección natural en el sentido de decir, uno prueba múltiples cosas. Me parece que es responsabilidad nuestra como padre y una responsabilidad de la cual al menos nosotros nos hemos hecho cargo, que es decir, prueba, juega, rebota contra experiencia, juega al tenis, juega a la pelota. Y naturalmente los muchachos, siento, reciben ciertos estímulos de algunas cosas y de otras no tanto. Si tú estás haciendo MMA, no solo tienes que mejorar seguido, sino que además, como decía Carlos al principio, te pegan, si no. En cambio, si tú estás jugando al básquetbol y tiras de lejos y no entra el aro, bueno, de repente te voy a tirar 3.000 veces más. Ahora, ¿estoy dispuesto a tirar 3.000 veces más para ser mejor o voy hoy mismo a MMA y recibo esa adrenalina de no saber qué va a pasar inmediatamente? Me parece que, claro, puede ser una forma de selección natural de decir, el básquetbol no me estimula tanto como para perseverar hasta ser bueno. Puede ser, puede ser. Pero, como decís tú, si tirara la pelota 10.000 veces al aro, va a ser bueno. Quizás es las ganas de hacerlo lo que varía, ¿no? ¿Cómo se logra eso, Carlos? Porque, claro, por lo que tú dices, cuando te digo lo de las condiciones, me dices, no tenía condiciones, pero tenía esto otro, ¿no? Que era la gana, la perseverancia. ¿Cómo se logra hoy en día en una sociedad, sobre todo con jóvenes y niños, que es todo inmediato? Claro. Caso, por ejemplo, en particular, lo que pasó con mi hijo, lo del básquet, que era como, no tengo condiciones, como que busco por otro lado, que es legítimo, por cierto, que sí, no es una crítica. A cualquiera le puede pasar. Capaz que tenga muchas condiciones en otro deporte. Pero hoy en día, cuando se toma una decisión y no se recurre habitualmente a eso, ¿cómo se logra con un niño decir, vamos, dale, sigue? Bueno, nosotros hoy en día estamos viviendo en esta sociedad un poco reciclable, donde todo es rápido, donde todo es inmediato, donde necesitamos la información ahora mismo. Yo creo que esto viene mucho por la formación de los papás, finalmente, la formación que nos entrega la familia. Y yo creo que al niño sí o sí tienen que incentivarlos siempre a hacer cualquier disciplina deportiva, porque finalmente el deporte, eso es lo que nos entrega, más allá de que un resultado, que sea mejor que otro, que pueda pegarle al otro en un deporte de combate. Yo creo que hay que mirar el deporte desde un punto de vista un poco más integral, que le entregue ese valor a la persona. Yo siempre trato de hablar más que del deportista, a la persona. Finalmente, utilizar el deporte como herramienta de, una herramienta de desarrollo social, de desarrollo integral, formar al individuo mediante esta, mediante el deporte. Creo que ese es el llamado que hago yo, digamos, o el llamado que hicieron mis papás conmigo. Haz deporte, pero enfréntate a lo que cuesta ser deportista. Y esa ecuación que tú dices, porque hablas respecto de la persona, que el deporte te puede llevar al desarrollo íntegro de una persona, pero para que eso suceda también tiene que haber un apoyo multifactorial. O sea, no basta con ir, por ejemplo, a tu escuela y que tu shihan, tu sensei, tu sifu, tu sabonim, te explique algo. Tiene que haber también otras personas que te apoyen. Más allá de tus padres, tiene que haber en la escuela también profesionales que te ayuden. No sé, en el caso del alto rendimiento, personas o atletas que van hacia el alto rendimiento, psicólogos, nutricionistas, deportólogos, hay toda una infinidad de cosas. Pero no es fácil tener esos recursos a disposición. No, Clara, evidentemente no es fácil. Bueno, yo tuve la suerte de que mi profesor de formación me pudo, con lo poco que había en esa época, con la poca información también que había, me pudo entregar ese tipo de herramientas. Fue como el profesor, el psicólogo, el nutricionista, lo que tenía al alcance, la información que tenía al alcance. Y, bueno, posterior, cuando uno se desarrolla ya en el alto rendimiento, efectivamente, el alto rendimiento está asociado a esta multidimensionalidad de profesionales. Pero tampoco es necesario 100%. Hay mucho del profesionalismo y hay mucho del deportista. si bien es cierto, se necesita eso para triunfar, se necesitan esos componentes, pero no son, yo creo que... Hay algunos, estamos muy burgueses, a lo mejor para el desarrollo profesional. Sí, claro, y sobre todo los deportes de combate. En los deportes de combate yo creo que se necesita algo más que eso. Yo creo que... Profundicemos también en eso, me gusta. Sí, sí, yo creo que el deportista que se dedica a estas disciplinas de combate tiene que estar un poco más preparado a la guerra, ¿ya? Es eso finalmente. ¿Y qué es lo que sucede con los nuevos, con las nuevas, digamos, camadas de deportistas? Es que quieren todo y a la perfección y eso no se da en el deporte de combate. O sea, si quieren eso, a lo mejor en algún otro país van a tener todas las cualidades, todas las características para poder desarrollarse. En Chile no es así, en Chile vamos en vía de... No, perdón, y creo yo, Carlos, que son pocos los países donde se dan todo este conjunto de factores y de profesionales para que alguien se desarrolle de esa forma, ¿no? La mayoría no son. La mayoría no son, tú lo dijiste. O hay que estar en un nivel muy alto, muy alto, para poder tener todos estos componentes y entrenar a la perfección. Nosotros siempre, cuando nosotros transmitimos los viernes por la mañana, One Championship, una promotora de Singapur con funciones en Bangkok, en Tailandia. Hacen básicamente Muay Thai y MMA. Y tenemos atletas de Kirguistán, Dagestán, ni hablar, teo del Asia también, Europa del Este. Y muchas veces cuando escuchamos a los atletas hablar, las condiciones de donde vienen son muy, muy precarias. Algunos dicen, en realidad, yo tenía la opción de o ser luchador, luchador olímpico de estilo greco-romano libre, o acarrear cabra en el monte. No había mucho más. Entonces, cuando uno piensa en este desarrollo multifactorial y multiprofesional, a nivel olímpico sobre todo, ¿no? Cuando se busca llegar al olimpo, a la cúlmine de los deportes de contacto, solo no se puede. Pero por otro lado tenemos gente como ellos que dicen, pásame dos bateas y les pongo arena y hago pesas, y descalzo puedo practicar arte marcial. Es como raro, ¿no? Tienen eso que tú estabas hablando. Sí, sí. Es un poco más rústico. Es un poco más rústico. Más Rocky IV. Claro. En el año 80. Pero además en la historia de la cabeza del peleador, del guerrero, El Ceteo. Está eso también. Como Francis Engano en las minas de arena en Camerún, el tipo cuando se va a parar al ring, él sabe que estuvo desde los 12 años hasta los 18 acarreando arena en la plaza y sabe lo que eso significa en términos de su envergadura. Pero me imagino que la narrativa de cada peleador, así como su momento samurai a la hora de enfrentar a un rival, pesa todo eso. El efecto Rocky IV, tipo está el peleador ruso que tiene el gimnasio perfecto con todas las condiciones dadas, y el otro que está cargando palas de nieve y pegándole piñas a la carne, ¿no? Me parece entretenido esa variable y también siento que siempre ha estado. También quería destacar lo que decías de la guerra. Me parece que es verdad. Ahora, muchas veces el peleador se olvida de todas las disciplinas distintas de combate, se olvida que está yendo a la guerra, está utilizando esta herramienta que podemos llamar taekwondo, karate, kickboxing, pero está yendo a la guerra. Y ahí la forma de enfrentarlo psicológicamente, me parece que tiene más aristas que solo lo físico, por decirlo de alguna forma. Sí, bueno, y hay entrenadores top que tienen a sus atletas en condiciones no tan cómodas, porque finalmente la comodidad muchas veces nos hace fracasar. Siempre el deportista tiene que sentirse incómodo y en todo aspecto de la vida, en todo caso. Uno nunca se tiene que creer de que ya hizo todo y que ya estamos en la cúspide. No, yo creo que siempre eso nos invita un poco a evolucionar, a cambiar, a mejorar. Claro. Yo creo que es transversal. Carlos, tú trabajas en, estás en el mundo académico, ¿no? Estás metido en coordinador académico, tengo entendido. Perdón, échame una mano con eso, la información que tengo. Sí, en la universidad. En la universidad. Coordinación académica. Coordinación académica en la universidad. ¿Cómo es este mundo de la academia y las artes marciales? Porque en el papel son como muy distantes. Universidad, conocimiento, intelectualidad y, por otro lado, artes marciales que básicamente, les guste o no les guste, golpes. De eso se tratan las artes marciales y los deportes de contacto. Mucho más que eso sí, pero en última instancia son golpes. ¿Cómo se maneja esta dicotomía? Bueno, yo, mi línea de estudio o de especialización es gestión y administración. Ya deportiva, me fui más por ese lado. Yo ahora acabo de terminar mi segundo postítulo en gestión y dirección pública. La verdad es que se pueden vincular estas dos áreas. El deporte debe ser manejado bien. El deporte debe cumplir con las normativas, debe cumplir con los procedimientos, debe cumplir con estatus de gobernanza también. También esa es otra línea que da para otro programa también para conversar. Pero sí son vinculables. Entonces, la academia con el desarrollo deportivo propiamente tal son vinculables. O sea, no podemos dejar de lado la investigación científica en relación al rendimiento deportivo, que eso es lo que hacemos un poco también. ¿Te ha costado ese mundo moverte en eso? No a ti, sino que me refiero a la gente que está alrededor tuyo. ¿Lo ve como algo raro, algo distante? ¿O la universidad está completamente naturalizada o dicen, es parte de esto? No, a la universidad, bueno, es una universidad que está muy desarrollada en lo deportivo. Entonces, bueno, tiene un atleta, tiene dos atletas olímpicas en la casa de estudio. Conoce este mundo, conoce el mundo de las federaciones, conoce el mundo del deporte. Y, bueno, a nosotros nos han entregado todas las instancias para poder desarrollarnos en este ámbito, en poder hacer investigación al respecto, hacer investigaciones con el taekwondo también. Así que, bueno, ojalá que podamos seguir siendo un aporte en ese ámbito. ¿Y cómo lo relaciono yo con mi vida? Como te comenté, creo que uno siempre se tiene que sentir un poco incómodo. Cuando uno termina la carrera deportiva, hay que volver a insertarse en la sociedad. El deporte, yo siempre lo he dicho, es un inadaptado. Tiene algo de eso. Sí, claro. Cuando termina el deporte, tiene que buscar su nueva identidad. Laboralmente, muchos quedan como en el limbo. En el limbo, en el limbo. Porque, claro, imagínate, tú te despiertas a las 7 de la mañana, 6 de la mañana, te levantas a entrenar, después te vas a dormir, comes, vuelves a entrenar, duermes y vuelves a entrenar. Y lo repites. Cuando ya no lo tienes. Qué ingrato, ¿eh? Sí. Y si no hay un buen proceso de reinserción, pueden haber consecuencias graves en esa persona. Depresión. Claro, y sobre todo, siento yo en deportes donde la remuneración no es acorde al sacrificio realizado. Porque uno piensa en profesionales del fútbol, del tenis. Y algunos, me imagino yo del básquet, hablo a nivel nacional, ¿no? Y claro, tienen una remuneración interesante como para poder ser relativamente inteligente, invertir y no tener tanto requerimiento post-carrera, ¿no? Sin embargo, en otros deportes, claro, no se hacen grandes fortunas. O sea, después de eso se termina la carrera deportiva y hay que salir a trabajar como cualquier laburante y vaya que cuesta. Sí, es importante. Bueno, dentro de esta multifactorialidad de cosas que apoyan al deportista, en la evidencia científica, en teoría, existe esta línea de reinserción al deportista que ya, bueno, los países más desarrollados lo tienen. El deportista se retira y le tienen la beca, estudio en una universidad. Hoy día nosotros vamos para allá, estamos en ese proceso, tienen trabajo, etc. Y esa es una forma también de devolverle la mano al deportista quien tanto tiempo invirtió en su carrera y le entregó al país también. Y eso no hay que olvidarlo. Eso te quería preguntar, en mi época, yo cuando estudié en la universidad tuve la suerte, no terminé por otros factores, pero tuve la suerte de ser becado durante un año por la universidad donde yo estudiaba. Sin embargo, no es algo recurrente en nuestro país que uno diga, en realidad soy deportista y quiero sacar una carrera y que me apoye la universidad. No es común cuando uno piensa, por ejemplo, uno ve el fútbol americano, uno ve el fútbol americano y en la presentación de los jugadores dicen, no sé, John McKenzie, Wyoming State University. Digo, están mencionando la universidad donde provienen, es completamente naturalizado eso. Acá no, acá cuando uno dice, no, artista marcial o deportista, ¿y estudiaste algo? Sí, es que no tengo para pagarla. No hay un apoyo tampoco a nivel de educación superior, es decir, tengo tantos cubos para que gente que esté destacada pueda estudiar en mi universidad. ¿No hay políticas así o no se ven? Sí, sí hay. Maravilloso. Sí hay, sí. De hecho, si le echamos un vistazo al plan de desarrollo estratégico de alto rendimiento, está establecido. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que el papel aguanta mucho también. Pero está el sistema, está la estructura. Hoy día las universidades sí están becando deportistas, sí les entrega facilidades. ¿Es una alternativa realmente para un deportista de alto rendimiento una universidad en Chile hoy en día? Sí, claro, sí, claro. ¿A costo cero o con beneficio económico? Con beneficio económico, con beneficio también de demorarse mucho más en sacar la carrera. Bueno, yo me demoré casi 10 años en sacar mi carrera, ya. Pero hoy en día sí hay más posibilidades que hace 15 años atrás. Estamos hablando de que se ha desarrollado en los últimos 15 años de manera exponencial esta estructura deportiva. Carlos, ¿y por qué no se comunica? ¿Por qué no se comunica? Porque nosotros hemos tenido en este podcast muchísimos, muchísimos atletas. Las artes marciales en su conjunto, me atrevería a decir, debe ser la segunda área de deporte, de disciplina más practicada en Chile. Yo creo que después del fútbol, las artes marciales en su conjunto deben tener la mayor cantidad de deportistas. Tenemos fútbol, después de eso, tenistas, estoy seguro que no hay tantos como artistas marciales. Entre el taekwondo, el karate, el judo, el jiu-jitsu, el aikido, el hapkido y el kickboxing. Metamos al box también, deportes de contacto. Pero no se comunica. Yo no he escuchado a ninguno de los muchachos de acá que me digan, mira, en realidad yo puedo estudiar porque la universidad me becó por ser seleccionado nacional. O porque soy aspirante a... No hay una comunicación importante. Ahora, claramente no todas las universidades tienen este sistema de becas. Pero sí la gran mayoría. Yo creo que el tema de la comunicación está en vías de... Yo creo que hay que empezar a involucrarse un poco más, a lo mejor informarse. Los deportistas, hoy día existen ferias, el sistema entrega estas oportunidades donde se abren ferias universitarias para que los deportistas puedan ir a conocer el sistema de becas, etc. Pero como te digo, Gonzalo, esto es algo nuevo, es algo que se está desarrollando, está en vías de desarrollo y es bastante interesante porque también es una forma de reinsertar al deportista. ¿Le sirve a un deportista tener una carrera más allá del futuro, durante su desarrollo profesional como atleta? ¿Le sirve a un deportista estar en un proceso académico, por ejemplo, de largo plazo, independiente de las horas, digo, lo que le aporta? Más allá que tiene que sacrificar horas de entrenamiento para estudiar, por cierto que sí. Sí, claro, yo siempre he dicho que el deportista se dedique solamente al entrenar, está muy bien, pero también hay que darle a lo mejor, a veces, un poco de horas de engranaje, de movimiento a la parte cognitiva, bien, al reflexionar, al analizar, porque eso también nos va a ayudar a ser mejores deportistas. O sea, siempre he invitado, ya con la experiencia que tengo, que no dejen la universidad 100%, que pueden seguir con dos, con tres ramos, que sigan, que sigan dándole movimiento a la cabeza, creo que eso es sumamente importante. Suma al desarrollo integral, lo que hablábamos hace un rato respecto de esta multifactorialidad. Sí, perfecto. De profesionales que tienen que estar también el hecho de estar instruyéndose debe ser importante para los peleadores y peleadoras. Sí, claro, y también Gonzalo le da una tranquilidad al deportista, de que está haciendo algo en paralelo, que tiene un colchón, hay un colchón académico que lo está esperando, hay algo que lo está esperando allá afuera después de terminar esta carrera deportiva. Lo conversamos previamente con Cristian respecto del taekwondo WTF, un taekwondo que es deporte olímpico, que es muy, muy popular. Mi pregunta es, ¿cómo está el circuito hoy en día de taekwondo acá en Chile? ¿Cómo está el...? Hay distintos tipos de taekwondo, pero a nivel general, no pensando solo en WTF, sino que en WTF y sus derivados, cuando uno ve, hay un torneito de esto. ¿Cómo está el taekwondo? ¿Cómo lo ves tú? Mira, para hacerte bien sincero, yo conozco a cabalidad lo del WT. Prefiero no inventar, porque puedo herir a lo mejor cierta... Somos sencillos los que están masiales, ¿eh? Sí, yo qué sé, es verdad. Hemos visto que de cualquier cosa que se esté hablando hay algo para decir del otro lado o algo para escribir, claro. Es terrible. Son capaces de subirse un cuadrilátero, un doy, un doyán, a guañangarse la tomatera. Pero no me digas que mi... Pero me dices algo y es como... Probablemente, sí, claro. Si me equivoco, me van a empezar a decir, ya nos subimos al ring mañana mismo. ¿Para qué? Estamos debatiendo. Ya, entonces, bueno, yo conozco a cabalidad y en profundidad el circuito del WT, el taekwondo WT. Hoy día es un sistema de liga donde los mejores clasificados pasan a un Copa Chile y el ganador del Copa Chile, que es el campeonato nacional, de ahí sale al campeón nacional de cada categoría. Ok. ¿Esa liga, todo esto es realizado a través de la federación? Así es. ¿La federación es la que organiza cuántas fechas al año? ¿Cómo funciona, Carlos? ¿Cómo funciona? Finalmente, lo que hace la federación es que patrocina o le entrega el patrocinio a las asociaciones porque usa este tejido asociativo. Le dice a las asociaciones, ya asociaciones, ustedes están acá también, para que puedan desarrollar. Bien, entonces, les entrega este patrocinio a lo largo de todo Chile porque la idea es descentralizar y estas asociaciones son las encargadas de realizar cada una de estas ligas y que finalmente el campeonato nacional es la federación quien se hace cargo. Ok. Y de esa forma salen los campeones de cada división, de cada categoría. Así es. ¿Son automáticamente seleccionados nacionales? ¿Cómo funciona eso? ¿O hay eventualmente un segundo filtro que hay un entrenador que dice sí, este sí o este no, o el que salió segundo me conviene más? Es que eso también va a depender, depende de la proyección deportiva que tenga esa categoría. Ok. Si bien es cierto, lamentablemente estamos en un país donde hay que ser bien cogidadosos con los recursos. Bien, entonces, a nosotros nos encantaría tener, no sé, 8 o 16 categorías. Todas las cubiertas. Claro, 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 pero también hay que ser realista y se debe proyectar a las que tienen mayores posibilidades, digamos, a nivel internacional. No basta en el fondo debido a la escasez de recursos, ¿no? ¿No todo el talento puede llegar a surgir como uno esperaría? No, 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 no. Hoy día lamentablemente no es así. Y eso es parte también del saber que cuando alguien se va a dedicar al alto rendimiento, no porque tú te dediques y te entregues completamente vas a ser seleccionable. Claro. Eso es otra cosa. No porque tú entrenes, no porque tú compitas, no porque tú vas a ser seleccionable. Hay muchos otros parámetros de medición que entran también a esto. ¿Como cuáles? Bueno, como te comenté, la proyección que tiene la categoría, la proyección que tiene el mismo atleta, porque si el atleta sale campeón con 35 años y hay otro atleta que tiene 20 años y es segundo a lo mejor a nivel nacional, bueno, es sumar y restar. ¿Ya a dónde damos mayor prioridad? ¿A un recambio o nos quedamos de nuevo en...? Qué tema lo del recambio, además, sobre todo con el fútbol nacional, lo que estamos viviendo hoy en día, ahí también, claro, ¿qué es lo que hago? Trabajo con alguien que no tiene a lo mejor el talento necesario, pero que la proyección sí para superar al talento que está relevando, pero pierdo hoy en día el talento relevado porque estoy proyectando. Sí, lo que pasa es que yo creo que, tal como lo mencionamos al principio, estamos en una etapa de nuestra sociedad donde queremos todo al tiro y no somos capaces de ver a mediano y largo plazo y nos cuesta programarnos y planificarnos para eso. Pero es que todo es rápido, Carlos, todo. Todo, sí, sí, pero en los procesos deportivos hay que darle un poco de prioridad al mediano y largo plazo porque los resultados importantes no se forjan de la noche a la mañana. Claro, pero tienes que agarrar niñitos de 10, 12 años. Claro, claro. Lo que hacen las grandes potencias en el Mundial, lo que vimos en los Juegos con China, que, por cierto, no estoy de acuerdo con la forma que tienen de reclutar ellos, pero lo hacen así, muy, muy chico, y lo forjan hasta los 16 años cuando ya están en el top, top, top de lo máximo de desarrollo físico y atlético. Una verdadera locura. Carlos, se nos está yendo el tiempo. Se nos pasa rapidísimo. Muy rápido. Pero la cámara que está allá, saludos a alguien, a la universidad, compañero, alumno, con quien tú trabajes, gente en el club. No, la verdad es un gran abrazo a mi familia. No los puedo dejar de lado en esta. Ellos fueron, como les comenté, el pilar fundamental. Y gracias por el apoyo constante y el aguante que me dieron en toda mi carrera, que no pudimos hablar mucho de esos temas, pero, bueno, habían cosas más importantes que hablar. Así que, no, un saludo a mi familia y, bueno, a mi papá, a mi mamá. Eso. Maravilloso. No más importante, cosas distintas. Todo es importante, por cierto, la carrera deportiva de ustedes, de los atletas, pero también lo que estamos hablando, reflexionar respecto del momento actual del arte en marciales, tu labor como coordinador también académico de una universidad y este mundo del taekwondo. Encuentro que esa mixtura está maravillosa. Lindo podcast. Lindo podcast. Ah, y mira, tenemos estos. Qué lindos gestos, Juan Pedro. Me apoya, se me ha olvidado. Bueno, un presente para ti, Carlos. Nuestro gorrito, el Fighting, se lo entregamos a todos nuestros invitados. Muchas gracias. ¿Me lo pongo el tiro? No, no, digo, cuando tú quieras. Un recuerdo. Un día viña y a mucho sol, gorrito para cuidarse. Sí, los pelados sufrimos. Tenemos que estar con gorro, garras. ¿Te acomoda? Sí, totalmente. Gracias por aceptar la invitación. Un gusto conversar un rato, querido. Gracias por la invitación, a ustedes dos. Igualmente, pues. Y a ustedes, gracias también por la sintonía. Nos vemos en un próximo podcast del Fighting en TN Sports. Y recuerden, mañana 9.30, Friday Fights, en vivo y en directo por todas nuestras plataformas. Nos vemos.